Haciendas de Mirandillas y del Llano Aguascalientes, lugar de historia y arquitectura hasta en los más recónditos lugares del estado. Así lo demuestran estos dos ejemplos, Palo Alto y Mirandillas, dos casos en el cual encontramos situaciones diferentes. Por un lado se restauró y conservó en su esencia original que nos permite admirarla en plenitud. Por otro lado está en una situación de deterioro avanzado pero se conserva su estructura original que nos muestra en su estado natural sin intervención. El casco de la hacienda de Mirandillas se encuentra ubicado en los límites del municipio del Llano, por el camino a la comunidad de pilotos, en asientos. Sus terrenos colindaban con los de las haciendas de pilotos, de Boca de Ortega, del Sollatal, de Cañada Onda y de haciendas del Tule y de Santa María. La hacienda de Mirandillas se dice que es una edificación construida hace dos siglos. En 1861 Guadalupe González, viuda de Parga, le compró al señor Juan Rincón unos predios del terreno para trabajarlos con sus hijos. Para 1868 la finca estaba en manos de la señora María del Refugio Gámez. De 1894 a 1896 doña Librada Reyes y Daniel Rangel forman una sociedad de aparcería rural, es decir, se hizo un contrato en virtud del cual el propietario del terreno agrícola cede su explotación a otra persona a cambio del pago de una cantidad de dinero, de una parte de los beneficios o frutos o de otra forma de compensación para trabajar los terrenos de la hacienda de Mirandillas. Para 1910 los registros agrarios no la consideraron dentro de la catalogación de fincas rústicas como hacienda. La edificación tiene diversos materiales constructivos como adobe, matacán, ladrillo tabique. Las paredes cuentan con aplanados, se observan contrafuertes, la región es semiárida, marcos de ventanas y puertas de piedra tova en color rosa. En la actualidad en sus terrenos se cosecha el maguey del cual se elabora un muy buen mezcal. Palo Alto fue una de las diversas haciendas pertenecientes al vínculo del mayorazgo Rincón Gallardo. Llegó a tener 20.548 hectáreas y más de mil habitantes, aunque no significara que fuera la más valiosa de las posesiones. Antes de la desvinculación del mayorazgo en 1861, esta hacienda tenía la función de concentrar el ganado, lo que nos muestra que estaba dedicada a las actividades ganaderas y en menor medida a los cultivos agrícolas. A partir del momento del reparto, esta hacienda le fue otorgada a Rodrigo Rincón Gallardo, uno de los doce hijos de José María Rincón Gallardo. Este fue el último titular del mayorazgo, quien se abocó a hacer un uso racional de sus tierras, sacándoles el mayor provecho. Fue así que la hacienda tomó un vuelco y se dedicó con esmero y mucho éxito a las actividades agrícolas, convirtiéndola en una próspera finca, dotada con trojes, presas, entre otras cosas. Se construyó para esta época una serie de edificios que demostraban la prosperidad, tales como una enorme casa grande, una bella iglesia, nuevos graneros. En un lapso relativamente corto, esta se convirtió en una de las más productivas. La casa grande fue transformada en presidencia municipal en 1992, año en que se creó este nuevo municipio. La pequeña iglesia que se encuentra frente a la casa grande fue erigida en honor de Nuestra Señora de la Luz. Dentro de la iglesia, en tumbas de granito blanco, se encuentra sepultado Rodrigo Rincón Gallardo, hacendado y ex gobernador de Aguascalientes, junto con su esposa y su hijo. Gracias por ver el video.